La inflación durante el mes de octubre se ubicó en 6.24% a tasa anual, lo que representa su nivel más alto desde diciembre del 2017. Así lo dio a conocer el analista económico Gerardo Sánchez Herrera. La inflación se ubica en 6.24% anualizada al mes de octubre, la más alta desde diciembre del año 2017. Ocho meses fuera del objetivo de Banxico, que es de 3 más menos 1, pudiéramos decir que es al doble la inflación a lo que tenía planeado el objetivo de Banxico. De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor avanzó 0.84% mensual en el mes de octubre. Entre los productos que incrementaron su precio destaca el gas LP. A pesar del tope a este producto y del gas del bienestar. ¿Cuáles son los productos que más subieron? Electricidad 18.8%, gas LP 8.20%. A pesar del tope a los precios del gas y el gas del bienestar, esto no hizo efecto. Y es de los productos que más ha aumentado en este último mes del año. En octubre 8.20% el gas LP, la cebolla 19.3%, el huevo 4.51%, el tomate verde 25.55% y la carne de res 1.23%. En contraparte, los productos que disminuyeron sus precios fueron el jitomate en un 8.47%, el pollo 2.72%, la naranja 17.71%, el aguacate 8.62% y la gasolina de bajo octanaje 0.36%. Sánchez Herrera destacó que Tabasco fue la entidad que presentó mayores presiones inflacionarias con un 2.45%, le sigue Coahuila con 2.29%, Nuevo León 2.26% y Campeche con 1.75%. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.